Que chulada De animar De quién es Y cuánto cuesta Por estar y mirando Cuando mi atención Puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llevas carganas No más con ver el caballo La mirada se congela No había cordillo Más fino De españoles De alta escuela Si tienen duda De eso Pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco Costela Y un saludo Para toda la raza De Dorado viejo La raza de Aquililla Mucha feo Con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña Para toda esa raza Saludito raza No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Quien la llegó a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote de Lonciudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejó la historia ¡Oh anyone! ¡Oh una loma! ¡Oh una loma! ¡Oh una loma! ¡Oh다pe! ¡Oh una loma! Tú que me viste nacer, hoy me encontré en California, mi negocio han de saber, de dólares ya no pagas, y trabajo un día de ver. Mi nombre ya lo conocen, aquí en China y donde quiera, yo soy amigo de ustedes, mi espalda es mi compañera, nunca se me acaba el parque, siempre traigo una galera. El sueño me tiene miedo, me amanezco y no verán, el vino no me emborracha, mis compas están igual, será porque pellizcamos todos el mismo animal. En los salones de baile, siempre se lo encontrarán, con amigos y mujeres, tomando puro coñal, que traigan otra de revivir, pa' bajar el animal. En mi troca nuevecita, yo me paseo muy tranquilo, y la mujer que le gusta, siempre la traigo contigo, además dos o tres compas, listos para cualquier ruedo. No soy grande de tamaño, pero ya dicen refrán, no hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar, ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar. De profundo abismo dejaste en mi vida, Cuando tú te fuiste, el cielo lloró Con sus nubes negras, como mi destino Lleno de tristeza, lleno de dolor Cuando tú te fuiste, se acabó mi mundo Cuando te marchaste, sin decirme adiós Cuando tú te fuiste, se acabó mi historia Se apagó la lumbre de mi corazón Ya no puedo llorar Se agotaron mis lágrimas Se acabó mi fuerza Cuando te fuiste tú Vives en mi mente, como una obsesión Y bendigo tu nombre, como si fueras Dios Desde el infinito, oh donde tú te encuentres De rodillas te pido, no te olvides de mí De rodillas te ruego, no me olvides nunca De rodillas te pido, no te olvides de mí Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Si agotaron mis lágrimas Se acabó mi fuerza Cuando te fuiste tú Vives en mi mente como una obsesión y bendigo tu nombre como si fueras Dios. Cuando al panteón ya me lleven no quiero llanto de nadie. Solo que me estén cantando la canción que más me agrade, el lujo llévenlo dentro, teñido como en la sangre. Y este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Por eso quiero que me lleven con la sorpresa tocando, canten no lloren muchachos, que yo no he de estar gozando. Y si al correr de los años mi tumba estaba abandonada. Y aquella cruz de madera ya la encuentran desglosada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Ponte en la tierra y no olviden que el que no iré ya no es nada. Y ahí le vamos mi compa Rafita, hasta Fresno, California, sí señor. Y que me lleven, pero con la sorpresa de Michoacán, oigan. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares, adiós si brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años mi tumba estaba abandonada. Y aquella cruz de madera ya la encuentran desglosada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Ponte en la tierra y no olviden que el que me iré ya no es nada. El año 79, Florida lo vio nacer, su querido Guayaneo un tiempo lo vio crecer. Ahora ya radica en Kansas, un hombre de mucho bien. Su dinero en la baraja y en las patas de un caballo. Las mujeres no y se diga, siempre bien acompañado. La comodidad le encanta, pues trae su carro del año. En las patas de un caballo. 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 El mayor, el cuarto hermano. Donde quiera se pasea, cien por ciento calentano. El alacrán por apodo. Aunque no sea de Durango. De Michoacán y Guerrero. Hoy fin abrió sus pares, los lleva en su corazón, son su tesoro más grande Hoy le da gracias a Dios, de tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda, con sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra, también su cuerno de chico Escuchando a los canarios, por su gusto preferido Elías Banderas, un hombre con muchos desconocidos El 19 de enero, el cumpleaños del amigo Y su guayameo guerrero, su puebleíto más querido Ella era tan bonita, por lo menos así lo creía Ella era un encanto, pero algo negro escondía Ella me hizo tan feliz, hasta que cuenta me di Me dijo mentiras, dijo que me amaba, yo que la traté siempre como una dama Su juguete fui, siendo sincero Me dijo mentiras cuando la abrazaba, y yo parecía que el cielo tocaba Seguro de mí, pero aún la quiero Ella me hizo tan feliz, hasta que cuenta me di Me dijo mentiras, me dijo mentiras Siempre como una dama, siempre como una dama Su juguete fui, siendo sincero Me dijo mentira Me dijo mentiras cuando la abrazaba, y yo parecía que el cielo tocaba Seguro de mí, pero aún la quiero Seguro de mí, más aún la quiero El cielo tocaba Seguro de mí, pero aún la quiero Pero aún la quiero Seguro de mí, pero aún la quiero Seguro de mí, pero aún la quiero Usted decide, mi amigo, si nos partimos la madre O si me deja pasar lo que traigo en este traje Yo le aseguro, mi amigo, que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billete sale a morir En cambio, si no coopera, la suerte va a decidir Le contestó el comandante, para que tanta violencia Mejor váyame diciendo, guardarse la repotencia Que yo me voy a ganar, por usar la inteligencia Y ahí te va un saludo, compa Torito de Guerrero Y duro y duro mi revelación de falta El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada, demostrar que eres valiente Al menos que no te guste, disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas, a donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno, hoy se encuentra elevado En dos o tres meses tuvo, lo que nunca había soñado Música Música Voy a cantar un corrido de los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas, por toditos los sequíos Tomando coña y ten bueno, con toditos sus amigos Música Se celebraba una boda, en el rancho de la mora La fiesta era al aire libre, a petición de la novia Quería que el viento llevara, la música a la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del récord También música norteña, con mi pueblo de los cachorros Llegaron, los invitaron, a sentarse en una mesa El mesero les decía, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traime esa princesa Música Y esto es cierto, con patado y calentado Música Y pura revelación de todos los primos Música Música Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante lindo El sueño y Dios te perdona, el matrimonio es bendito Música Ya después de medianoche, cuando el chamuco anda suelto Pesco a la novia del brazo, y tiro un palazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento Música La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante, se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas, y aquellos dos delincuentes Música Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches, con la banda del recono Música Por la orilla de la sierra, viene bajando un viejito En su cara, trae tristeza, caminando muy solito Sabra Dios que pena queja, hasta se ve pequeñito Música Al llegar cerca de mi, yo le pregunté al anciano En que le podía servir, en que le podía servir Y porque estaba llorando, más queriendo sonreír Se le borró lo apenado Música Aquel hombre me contó, que tanta era su pobreza Que a su compañera vio, sepultura en la maleza Y de cruz, solo dejó, dos varitas de barreta Mire usted, buen caballero Yo le voy a confesar, he subido hasta ese cerro Mi esposa yo fui a enterrar Ahí en un simple agujero, cubierto con pedernal Pobre vida del ranchero, que ni tiene pa' comer Y yo voy a ser sincero, de que no sirve tener Si de casa un agujero, lo que vamos a tener Y el orgullo nos levanta, si está la panza repleta Y si el hambre te ataranta Le tendemos una treta Aunque estemos ya de planta Con una cruz de barreta Bajo Martín del Caballero Con su murralito díxtle Solo él sabía, solo él sabía lo que traiba Se sentó bajo un mesquite Esperaba Juan Terán Pa' que le diera el desquite Juanito llegó rayando Su camioneta del año Del remolque que traía Bajo también su caballo Sonriendo dijo a Martín A ver dónde está tu cuaco Es el que tengo amarrado En el medine del rancho Le quito su adero y silla Solo le dejo su lanzo Ya está listo pa' correr Y Juan se quedó asombrado Si con eso le ganaras Al caballo de mi cuadra Te doy todo lo que tengo Y la vida me quitaba Martín movió la cabeza Y no le respondió nada Espero que también traigas Dinero para la apuesta Martín movió el morralito Sonaron varias monedas Se subieron a sus cuacos Así quedó la carrera El caballo de la cuadra Se quedó en el partidero Ya nunca pudo alcanzar Al caballo del ranchero Juan cumplió con su palabra Se dio un tiro en el cerebro Música Hoy a marchas forzadas Traigo el motor de mi alma Que trata de olvidarte Y de no pensar en ti Quiero nacer de nuevo Romper con mi pasado Cambiar de nombre y todo Quiero otra vez vivir Música Hoy a marchas forzadas Sigo por mi camino Porque creo que yo puedo También vivir sin ti Música Si el amor en la vida Es el trato contigo Por eso y que te has ido Me olvidaré de ti Música Ya destruí recuerdos Y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios Donde fuimos los dos Música No busco a los amigos A los que me preguntan Que pasó con lo nuestro Que por qué se acabó Música Voy a marchas forzadas Música Y así voy a seguirle Música Yo no voy a rajarme Buscaré un nuevo son Música Y a esta perra tristeza Sé que voy a ganarle Música Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música Ingrata Música 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 Ya destruí recuerdos Y hasta tiré tus fotos No frecuento los sitios Donde fuimos los dos Música No busco a los amigos A los que me preguntan Que pasó con lo nuestro Que por qué se acabó Música Voy a marchas forzadas Música Y así voy a seguirle Música Yo no voy a rajarme Buscaré un nuevo son Música Y a esta perra tristeza Sé que voy a ganarle Música Y a ti voy a olvidarte Música Me hallaré un nuevo amor Música 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 Lo bonito es que somos iguales Música 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 ¿Cómo quieres que yo sea buen hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena vayaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has de ganar Música Música Lo bonito es que somos iguales Música Y uno ni otro se quiere dejar Tú compararte este amor con cualquiera Y a mi una cualquiera No me ha de faltar Música 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 Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Música Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Música Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Música Pídele al cielo Música Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música Música Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Música Música No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Música Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Música Pídele al cielo Música Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Música 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 Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Música No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Música Música Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Música Pídele al cielo Música Que conceda tu anhelo Música Y que aumente mi dolor Música 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 Con una pierna enyesada Música Y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Música Un carro negro esperaba Música Música Habían cruzado San Diego Y en temecula el rey Música 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 Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y casi ya la tiraron Y eso era pa' vender Música Música Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Síguenos corridos con los auténticos Terribles del norte Música 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 Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Música 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 Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música ¿Será que la traen derecha O será que está arreglado? Música 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 A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando yo me muera Música Música Para cuando a mi me entierren A nadie le pidan feria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Música Música Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Música Y ponganme esos corridones Quiero una cuñacanta Para morirme contento No más eso me hace falta Música Música Mientras que Dios me debiga Música Música Voy a vivir el momento Música 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 Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Música Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Música Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Música Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran Música No van a llevarse nada Música Música Yo quiero que me recuerden Música Música Los que fueron mis amigos Música Música Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mi amigo Música Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Música Música Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Quería una pelea muy fuerte Música Música Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Música Y cuando entró aquel viejito Música A los partidos restaban Quería juzgar dos millones Música Música A una pelea extraordinaria Música Música Bastante muy disgustado Música Tu nombre se levantó Música Música Le dijo Rengo Música 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 Si le doblas el valor Y síguenos corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase eran Jenny Jopper Legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el Colorado El reino del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Si no lo hagas No te creo no No te creo no No te creo no No te creo no ¡Gracias! ¡Gracias!